Putin mueve ficha clave a México, y es que luego de los reiterados ataques que se han visto de parte de la administración de Joe Biden, en la cual, pues de manera sutil, y a veces no tan sutil, intenta irse acercando de a poquito, de a poquito a nuestro territorio nacional, incluso ya con el pretexto de los migrantes, ya colocó a dos mil quinientos activos en la frontera. Entre México y Estados Unidos, pues bueno, así también, pinchó llamadas de el ejército mexicano, y también de cárteles de la droga mexicanos, y sin notificarle a las autoridades. Esto es, lo ha dicho el presidente López Obrador, es algo que no se puede permitir, y es que de parte de Moscú mueven sus fichas. Putin avanza en Latinoamérica. A ver, aquí está. Desea el embajador Sofinsky reforzar cooperación entre México y Rusia. Nikolai Sofinsky es el nuevo embajador de México en Rusia. Expresó este viernes su deseo de que el concepto ruso del orden multipolar refuerce nuestra cooperación con México. En su primer mensaje, desde territorio mexicano, el que arribó el jueves para sustituir a Viktor Koronelli como representante del gobierno de Putin, Sofinsky aseguró que para Rusia un orden mundial justo es la ausencia de la hegemonía de un estado o un grupo de estados de asuntos mundiales. Es lógico, refiriéndose a el gobierno de los Estados Unidos. Pero vamos a ver el interesante mensaje que manda Nikolai Sofinsky, el nuevo embajador ruso, ya desde territorio nacional. Estimados mexicanos, soy Nikolai Sofinsky, el nuevo embajador de Rusia en México. Me complace informarles que ayer mismo llegué a México. Espero que el concepto ruso de un mundo multipolar refuerce nuestra cooperación con México. Un orden mundial justo es la ausencia de hegemonía de un estado o grupo de estados en los asuntos mundiales. En realidad es un liderazgo colectivo con la presencia de varios polos de poder. En la visión rusa de un mundo multipolar emergente, uno de los polos de poder debe ser la región de América Latina y el Caribe, uno de cuyos principales agentes de intereses en el escenario mundial es México. Durante el periodo de 132 años transcurrido desde la formalización de nuestras relaciones diplomáticas, su enriquecimiento continuo se desarrolló, se acumuló una experiencia de comunicación invaluable. Por el contrario, estamos construyendo nuestras relaciones sobre una base desideologizada, no en detrimento de nadie, sino sobre valores compartidos, objetivos comunes de desarrollo interno. Sé que grabo este video en un día muy importante para los opoplanos y para todos los mexicanos, el 5 de mayo. Mis más sinceras felicitaciones. Estoy deseando conocer este país tan increíble y vibrante como es México, sumergirme en su historia y por supuesto degustar la gran gastronomía mexicana. Cuento con sus recomendaciones. Como saben, como mexicanos, no hay dos. Todo está por delante. Ándenle amigos. Pues ahí el mensaje de parte del enviado de Moscú. Interesante el son del diálogo que intenta conectar Rusia con México. Esto también después de las acusaciones de parte del gobierno de los Estados Unidos, el cual aseguraba que el avión que se vendió a Tayikistán era realmente para enviárselo a Rusia, el cual estaba deseoso de piezas. Y es que algo que hemos visto en los últimos días y en las últimas horas es el intento de ya no sólo hacer a Rusia el enemigo público número uno de parte de los Estados Unidos, sino también a China. Y es que, recordemos, hace un par de días se ha vivido la embestida de parte del Departamento de Drogas de los Estados Unidos en contra de México y de China. China, recordemos, es el principal aliado de los rusos. Es la carta fuerte que incluso en los últimos días se reunió con Zelensky para negociar, pues si finalmente pueden lograr que se rinda y parar ya este desgaste de recursos modo bestia que está llevando a la franca quiebra a prácticamente toda la comunidad europea. Y es que miren cómo responde Estados Unidos a este tema. Estados Unidos vislumbra una nueva era de riesgo nuclear. Vuelven a activar el Putin quiere lanzar una bomba nuclear por la cooperación entre China y Rusia. La cada vez más profunda cooperación entre China y Rusia amenaza con anular décadas de estabilidad internacional en el control de armas nucleares, según un alto asesor del presidente Biden. Para evitar errores de cálculo, los estados con más armas nucleares deben abordar las amenazas existentes y potenciales, desde las ambiciones atómicas de Irán hasta el uso de inteligencia artificial para tomar decisiones durante una crisis, dijo en entrevista para Nay Badi, director senior del control de armas del Consejo de Seguridad Nacional. Estamos entrando en un periodo diferente, dijo Badi, tras una serie de conversaciones en el Organismo Internacional de Energía Atómica. Las evaluaciones de que China está expandiendo su arsenal nuclear junto con la invasión de Ucrania por parte de Rusia y su rechazo a acuerdos de control de armas se suman a la preocupación por una era plagada de nuevos peligros. A diferencia de la guerra, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética mantuvieron la paridad atómica y acordaron limitar ciertos tipos de armas, hoy en día más naciones están desarrollando las tecnologías y los materiales necesarios para las armas de destrucción masiva. Al mismo tiempo, los esfuerzos de Washington por mantener abiertas las líneas de comunicación con China y su mayor competidor emergente se tambalean. Y es que esto es, sin duda alguna, el nuevo recurso de parte de la administración de Biden. Porque hablamos claro de envío de armas. Se quejan del envío de armas, de que estén juntando armas nucleares China y Rusia, cosa que no tienen siquiera alguna prueba. Solamente es lo que está diciendo Biden y compañía. Pero lo que sí tenemos pruebas y son contundentes es el envío de tanques, aviones, dinero y armas desde Estados Unidos hasta Ucrania. O peor aún, el intento de crear una nueva guerra enviándole dinero y armas a la isla de Taiwán. Isla, la cual China considera como parte de su territorio y que Estados Unidos, si bien nos podríamos poner a opinar si tiene o no razón Xi Jinping, la realidad es que ¿qué fregados tienen que hacer los gringos en la isla de Taiwán? ¿Qué fregados tiene que ir Pelosi a visitar esta isla? ¿O poner un portaaviones, el portaaviones Ronald Reagan, en territorio de Taiwán? ¿Para qué? ¿Para qué crear tensiones? Son ellos los que quieren provocar tensiones. Simplemente vemos a dos mandatarios brutalmente fuertes que están intentando defender sus intereses y lo seguirán haciendo. Esa es una garantía. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que le den like, compartan y se suscriban y nos vemos en la próxima transmisión.